Es el segundo año que se hace la campaña de retinopatía diabética. Esta es una campaña que realiza el Club de Leones y bajo la supervisión del doctor Fernando Román. Él hace el control de la vista a personas que tienen diabetes o que tienen indicios de tenerlo y entonces de esa manera al controlar el ojo está viendo si la diabetes le está afectando ya a la parte de la visión. Ese sería el tema de esta campaña, ¿no es cierto? Para ir controlando la vista a todas las personas que son diabéticas. ¿Cuántos años hace que se viene realizando esta importante campaña? Bueno, este sería el segundo año que hacemos la campaña. El segundo año, sí. Y les tocó hacer una campaña de prevención en una época donde nos tocó la pandemia. Muy difícil para poder llevar a cabo este tipo de reuniones, podemos decir de alguna manera, de personas. Claro, vos sabés que la primera campaña que se hizo el año pasado, estábamos en época de pandemia y bueno, efectivamente, con todos los cuidados, este año vamos a seguir con los cuidados de alcohol, de barbijo, que yo ahora me lo saqué por el tema de la nota, pero si no el barbijo, el alcohol y todos los cuidados que hay que seguir teniendo para estos casos, ¿no es cierto? ¿Cómo se han manejado? ¿La gente se anotaba, pedía su turno y ahí se confirmaba el mismo? Claro, estos lo hacemos por turno, porque entonces de esa manera el doctor sabe cuántos pacientes va a tener, se van poniendo los turnos, como el doctor le pone gotas, ¿no es cierto? Tienen que estar un ratito con las gotas puestas, se dilata el ojo y después entonces ahí el doctor ve lo que tiene que ver, ¿no? Entonces, como tiene todo un tiempito, ya se calcula el tiempito y se le va dando el turno según como el doctor nos indicó. Y en el día de hoy, ¿cuántas personas se anotaron? Hoy vamos a tener 25 personas. 25 personas, ¿de diferentes edades o son la mayoría personas grandes? Tenés de todas las edades, pero niños no. Tenemos personas jóvenes, ¿no es cierto? Y ya adultos y adultos mayores. Entonces, varían entre todas las edades, no niños. Muy bien. En este caso no va a haber niños. Se va a realizar hoy la campaña, pero la invitación es a que la gente esté atenta y que los tenga en cuenta siempre a ustedes para la prevención. En este caso, martes 16 de noviembre, estamos justamente por comenzar la campaña de retinopatía diabética, la segunda campaña, y bueno, siempre al terminar una, ya estamos pensando en la que viene, y siempre estamos invitando a toda la gente a que se cuide con respecto a la diabetes, también haciendo los controles de diabetes que hacemos todos los años. O sea, invitamos a que se cuiden, tanto sea en comida, en caminatas, en controles médicos, y bueno, este es un control médico donde la diabetes puede estar afectando a la vista. Entonces, siempre invitamos al control y a la prevención. ¿Y por qué la diabetes afecta a nuestros ojos? Bueno, primero para saber que la diabetes se llama microangiopatía, porque es una enfermedad que afecta a pequeños vasos. Yo siempre a los pacientes lo describo como cuando una manguera se reseca en el patio, que empieza a perder líquido, que está, que se pone en el sol, empieza a filtrar, a perder líquido, a requebragearse. Lo mismo pasa con los vasos sanguíneos del cuerpo, sobre todo en el del ojo, que es el único lugar donde nosotros, a través del fondo de ojos, que podemos hacerlo anualmente a través de la dilatación, un examen muy básico, podemos determinar si hay este tipo de lesiones, y si hay algún tipo de hemorragia, algún tipo de filtración de líquido, o a otro tipo de lesiones más graves, como deprimiento de retina, demovitro, o patologías que comprometen mucho más la visión. Bien, quería preguntarte también, ¿qué consta el estudio que se van a realizar hoy todas aquellas personas que vengan preventivamente y a control? Bien, el fondo de ojos consiste en colocar una boca para dilatar la pupila, y ahí hacer un examen con un apartito que va acá en la cabeza, que, bueno, está ahí, y es muy fácil, con una luz, se incandina con el paciente, y se ven las retinas, se ven los vasos sanguíneos, para ver si hay hemorragia exudada, o de mama macular, o patología más grave, que amerita un control mucho más estricto del paciente. Bien, y también la pregunta es, ¿quiénes son aquellas personas que deben acercarse a esta primer consulta, o que deben realizar los controles periódicamente? Bien, son todos pacientes diabéticos, de reciente diagnóstico, pacientes diabéticos que ya estén diagnosticados, que deben hacer los controles anuales, y todos aquellos que tengan algún síndrome metabólico, pacientes hipertensos, pacientes obesos, pacientes con hipercolesterolemia, hipertriceridemia, todo lo que es factor de riesgo que puede llegar a generar esta lesión en los vasos sanguíneos y estas patologías, ¿no? Hay que ir controlando. Y una vez diagnosticado el paciente, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Hay algún tipo de medicación además para tomar? ¿Qué debe hacer el paciente? El manejo de cualquier paciente diabético es multidisciplinario. O sea, si eso quiere decir, no solamente lo voy a seguir yo, lo va a seguir su médico clínico, su endocrinólogo, el psicólogo, el nutricionista, o sea, es multidisciplinario el abordaje del paciente. Por eso es tan importante que los controles con todos los pesadistas, no solamente con los termólogos, sino con todo el seguimiento estricto del paciente para evitar complicaciones a largo plazo y que termine en una ceguera irreversible, que son la etapa final de una retiopatía diabética avanzada. ¿Y el estudio en sí tiene alguna molestia? Porque por ahí hay personas que le temen a los ciertos estudios, sobre todo de la vista. No, es una gota, arde un poquito para colocar la gota, con unas gotas bastante comunes y nada más. Después no molesta demasiado, genera una adición borrosa, las primeras dos o tres horas, después el ojo vuela a la normalidad y no influye en nada, no duele, nada, es un estudio totalmente tranquilo. ¿Cada cuánto se tiene que hacer este estudio? Es recomendable una vez al año en aquellos pacientes diabéticos, salvo que en el examen de fondo se vea patologiando y se puede seguir un poco más seguido, cada seis meses, cada tres meses, depende de lo que tenga.